No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! Te llevo lo que a ti te gusta Te llevo lo que a ti te encanta Te llevo la música cubana Yo soy peluvero Con sentimiento y banana ¡Vamos! Lo que te gusta a mi ¡Vamos! ¡Vamos! Los Magímeros me llama Miami Pa' besar por la banana Pero menos me pare cuando lo diga ¡Sí! Yo no hago música de reggae Yo soy un Magímero Dale que me pedí Porque yo pienso en que yo Lo que te gusta a ti ¡Oh! Con que no bailes con calma Los Magímeros te llaman Para mí ¡Ja! Porque soy peluano Escucha Los milagros de bamba Y mucho menos de charanca Yo soy un Magímero La gente que gusta y que me encanta ¡Hala! No bailes con calma ¡Ja! Bueno, Marías ¡Bailo Marías Mamá Í Pero me ama ¡Oye! Baile bien Baile bien Baile bien Con calma ¡Fora! Baile bien Cuido 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 Y Cuba Cuba Y Perú Baile bien ¡Oye! ¡Oye! Yo tengo banana Para que lo vuelen con manas Pero que bailen bien Para que te bailen a ganar Porque soy una banana La gente sabe que yo soy de calle del barrio Para que lo vuelen con manas Y para mi usadera me sirve cualquiera Para que lo vuelen con manas Rapito pero bailen bien bien ¡Oye! Para que lo vuelen con manas Rapito pero bailen bien bien ¡Oye! ¡Oye! Rapito pero bailen bien Rapito pero bailen bien ¡Oye! Pero bailen bien Rapito pero bailen bien Maímero, baile, impite Los maímeros de gana Así que, mano pa' arriba, maímero No sabe lo debojana Repito, pero baile, pero baile, bien